Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumpres, conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. La tentación de resolver los problemas con una píldora es grande, pero no somos culpables solo los médicos, es la sociedad en conjunto la que quiere una píldora para cada mal. La sensación de infelicidad, que se traduce luego médicamente, le llaman depresión y le ponen un antidepresivo. Me parece increíble, porque además es darle luego una respuesta química a un problema social. Las sociedades científicas médicas están en manos de las industrias, que cubren del orden del 90 al 95% de su presupuesto. La mejor vacuna contra la enfermedad infecciosa es lavarse las manos, es increíble, con agua y jabón. Lo fundamental es que haya agua. Si usted quiere combatir las enfermedades infecciosas, lo que tiene que hacer es mejorar la sociedad en todos sus campos, educación, nutrición, justicia, distribución de la riqueza. El médico en el pueblo es todavía, no es médico. Es el médico personal que nos conoce, nos entiende, nos visita, participa de la comunidad. El paisano sigue siendo un paisano recio, un paisano que aguanta la enfermedad como parte de la vida y eso se transmite en la comunidad. De manera que sí, los niños que crecen aquí, crecen en un ambiente, en el sentido propio de la palabra, mucho más sano. Tiene también inconvenientes. Quiero decir, cuando uno en un pueblo acierta y resuelve un caso muy bien, se corre. Pero igualmente cuando uno se equivoca y comete un error, se corre. Estamos en Buitrago de Lozoya. Buitrago de Lozoya es un pueblo de la Sierra Norte de Madrid. Un pueblo muy especial, muy característico. Primero por su antiquísima historia, de manera que desde tiempos prehistóricos el hombre se asentó aquí. Nosotros llegamos aquí a través de que los hijos nos abandonaron. El nido se quedó vacío, con mucho placer y mucho gusto, y nosotros tuvimos la oportunidad de terminar los últimos años de médicos de medicina como médicos rurales. Hablo de mi esposa y mío. De manera que dejamos el Madrid Urbano por el Madrid Rural, con el pensamiento de que el médico rural era todavía y es el refugio del médico médico. Mis recuerdos de infancia son de Badajoz y de Gerona y, en último término, de Valladolid. Ciudades más o menos pequeñas, en las que he podido hacer el bruto como antiguamente hacían los niños que ejercían su libertad. Por supuesto, de caerte en el invierno al arroyo y ese tipo de cosas, lo cual me dio una libertad enorme para disfrutar del campo. Sí, nosotros, de hecho, llevamos eso, 50 años intentando poner límites a la medicina, a los médicos y poner límites a las expectativas de los pacientes. Tenemos cientos de publicaciones a este respecto, pero nuestros hijos nos animaron, sobre todo el pequeño, a sintetizarlo en libros. De todo lo que se le hace al niño sano, a lo mejor medirle la talla es lo único. Todo lo demás es innecesario y hasta cierto punto perjudicial. La cuestión finalmente termina siendo incluso profesional. ¿Qué iban a hacer muchos de los médicos si aproximadamente el 30% de lo que se hace no sirve para nada? Nosotros hacíamos una cosa que yo siempre estimulo a que hagan los estudiantes y es no creer en los profesores. Y estudiábamos por libros. Habitualmente un mínimo de tres libros cada asignatura. Había dos tendencias en la facultad. Uno eran los comunistas que negaban lo que estaba pasando en Rusia. Y el otro foco era el Opus Dei que prometió unas reformas que iban a cambiar esto. Entre las dos nosotros nunca nos sentimos representados. Sí nos sentimos representados por el sufrimiento de las personas. El número de casas sin agua corriente, el número de casas sin servicios, sin depuración. Pero si se quiere pensar en una ruptura ya definitiva, con una medicina obsoleta, fue cuando tuvimos el primer hijo siendo estudiantes y se nos aconsejó que durmiera boca abajo. Nos pareció tan absurdo, tan insólito, tan sin fundamento científico, que aquello supuso una rebelión en el sentido de no podemos practicar esta medicina dogmática que después se ha demostrado que mató a miles de niños en el mundo. De manera que nos opusimos muy activamente en el caso de nuestros hijos y nuestros pacientes y compañeros y amigos, pero además, incluso sin el conocimiento, contribuimos a evitar muchas muertes. De manera que ese sí puede ser ya un momento definitivo, en quinto de medicina, de decir esto no tiene sentido a ninguno. Nosotros ya éramos médicos raros en la ciudad, en el sentido de muy comprometidos, por ejemplo, con los pacientes que morían, con nuestro teléfono, para ir incluso en fines de semana. Pero teníamos la sensación, y la habíamos vivido, que el médico en el pueblo era más médico. Por ejemplo, tenía los niños, que nosotros queríamos tenerlos. Con la reforma los habíamos perdido incluso a los 14 años. Antes los teníamos hasta los 7, pero los queríamos tener incluso desde eso, desde el embarazo, desde el parto, y los recuperamos realmente en el pueblo. Y en el pueblo, por ejemplo, hicimos muchísima más cirugía menor, por ejemplo, hicimos mucho más trabajo comunitario en el sentido de la escuela, el contacto con los niños, los maestros. El médico en el pueblo todavía no es médico. Sí es cierto que conservan unos valores. Por ejemplo, claramente, cuando en determinados pueblos alguien da un aviso a domicilio, puedes ir temeroso, porque desde luego lo dan por algo muy importante. El abuso que puede haber en un Madrid, por ejemplo, en urgencias, aquí es muchísimo menor. Es decir, el paisano sigue siendo un paisano recio, un paisano que aguanta la enfermedad como parte de la vida. Y eso se transmite en la comunidad. De manera que sí, los niños que crecen aquí, crecen en un ambiente, en el sentido propio de la palabra, mucho más sano. Tengo que decir que en esta ocasión hablo más como profesor de salud pública. En ese sentido, las infecciones, porque las vacunas son para las enfermedades infecciosas, las infecciones tienen tres barreras, podríamos decir. La barrera principal y fundamental es la barrera socioeconómica. Si usted quiere que las enfermedades infecciosas tengan menor importancia, lo fundamental es que los niños estén bien nutridos. Mejorar la sociedad. En todos sus campos. Educación, nutrición, justicia, distribución de la riqueza. Esa es la primera barrera. Eso incluye agua corriente, eso incluye jabón y costumbre de lavarse las manos, que es la segunda barrera. Tenemos la siguiente barrera en el tiempo, son las vacunas. Las sociedades científicas médicas están en manos de las industrias, que cubren del orden del 90 al 95, por cierto, de su presupuesto. Con lo cual, pierden la independencia que tendrían que tener. Y nosotros hablamos de sociedades científicas, porque no son sociedades científicas. Lamentablemente, la mayoría de los pediatras tienen una visión de las vacunas sin ninguna ciencia, que llega a producir risa y consimeración. Esa defensa cerrada de las vacunas, como si no criticarlas las hiciera más valiosas. Por ejemplo, la vacuna del rotavirus. El rotavirus produce básicamente diarreas. Y se combate fácilmente lavándose las manos, especialmente cuando se cambian pañales. Cuando se cambian pañales a niños, cuando se cambian pañales a ancianos, es muy importante la higiene. En fin, todos tenemos experiencia de que no es fácil tener la higiene, porque está uno comiendo y el niño se caga. Y va uno de prisa y corriendo, lo cambia y tal y cual, se mancha, se lava un momento y se lava mal. Si uno se lava bien, con niños bien nutridos, en una España de desarrollo, la vacuna del rotavirus es innecesaria. Y, de hecho, no está en el calendario vacunal y no debe estar. Y no debemos recurrir a ellas soslayando el proceso de lavarnos las manos. Porque ese es el problema. Bueno, entonces le pongo el rotavirus y no me lavo las manos. Ah, bueno, ya, pero no. Tenga en cuenta que entonces puede tener contagio con el citomegalovirus. ¿Cito qué? El citomegalovirus, que es uno de los virus que produce en la embarazada cuando nace después el bebé, pérdida de audición y microcefalia, como el virus del Zika. Entonces, lávese la mano, con o sin vacunarse. La vacuna de la dipteria protege al que se vacuna durante un tiempo muy corto y facilita que transmita gérmenes muy agresivos a quien no está vacunado, o sea, que perjudica al que no está vacunado. Cuando entra uno en estas sutilezas, la respuesta inmediata es antivacunas. Y tampoco procede la oposición absoluta. Vacunas nunca, y jamás, y ninguna. Hombre, algunas, en algunas situaciones, pues tienen su uso prudente. Así que mantengámonos en un estado de duda vacunal que se llama, que yo creo que es lo sano. La tentación de resolver los problemas con una píldora es grande. No solo de los profesionales, sino de la sociedad. El desarrollo tecnológico, científico, médico, es tan brutal que llega a producir sensación de milagro, de omnipotencia. ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Cómo es posible que siga teniendo ansiedad porque los chicos crecen y crean problemas en casa? No sabemos bien qué es la enfermedad mental, ese es el primer término. Y en segundo término, y creo que es muy importante, en la enfermedad mental se necesita mucha más tolerancia de la que tenemos. Por ejemplo, en Finlandia, ante un primer brote grave, la atención entera es a domicilio, precoz, muy temprana, con muy poca medicación. Hay un movimiento muy importante en Triestre, en Italia, que reivindica también el aspecto comunitario, en el sentido de que la enfermedad es un producto asociado, también la enfermedad mental, y debe tener una respuesta social, no debe tener esa respuesta brutal, nuestra médica alineadora, que finalmente embrutece a los pacientes. Hay que intentar lo que se llama el mal menor. Hay que intentar que el paciente participe de la vida, de la vida en su plenitud, eso incluye la vida sexual. Otro buen ejemplo es el movimiento de escuchadores de voces. Un movimiento que reivindica que escuchar voces es tan anormal como no escucharlas. O sea que los que no escuchamos muchas voces, a lo mejor estamos tan mal como los que escuchan voces. Algunas enfermedades son típicas de la civilización, por ejemplo. Claramente, la anorexia y la bulimia, los trastornos de la alimentación, no se dan donde no hay comida. Así que donde hay hambre, donde la gente está muriendo de hambre, no hay ningún trastorno de la alimentación, cualquier comida se come. La sensación de infelicidad, que se traduce en lo que luego médicamente le llaman depresión y le ponen un antidepresivo. Me parece increíble, porque además es darle luego una respuesta química a un problema social. Y es que no enseñamos a la gente a disfrutar de lo que hay. De manera que tenemos cada vez más y más, y sin embargo no lo disfrutamos, nos parece poco. Los cánceres de estómago a principios del siglo XX eran causas muy frecuentes de muerte, hoy no existen prácticamente. Sin embargo, esta comida basura absurda tiene indudablemente grave repercusión en la salud. La obesidad, la diabetes, los trastornos alimentarios, van anexos a ese desarrollo industrial sin sentido, que además también gobierna la sociedad. Esas bebidas gaseosas son las que promueven campañas de hidratación a las que se suman universidades del mundo entero. No son solo las sociedades científicas, la academia también, la investigación, se suma a esas campañas. En las que finalmente la concepción es que ¿por qué no voy a comerlo si es barato? Y además es barato. Las subvenciones norteamericanas al maíz que benefician a muy pocos agricultores. Muy pocos son 20.000, 50.000, 100.000 agricultores norteamericanos, los convierten en ricos. Provocan la toxicidad que envenena al mundo con Coca-Cola porque se transforma finalmente el exceso de maíz en siropes, en productos dulces, que es con lo que se endulza cualquier cosa. Y sí, está llegando hasta Chiapas, está llegando hasta regiones, en fin, pristinas, que podríamos decir, y sin embargo la Coca-Cola está presente. Y las enfermedades que produce también. Un sistema público de calidad de educación y sanitario es beneficioso para la sociedad entera de ricos a pobres. Claro, hay unos intereses económicos enormes en privatizarlo porque rinde mucho. La salud en concreto es que además no tiene límites. Usted puede seguir inventando cosas de salud. De hecho, Philips dejó de producir televisiones y demás pensando en un futuro dedicarse en exclusiva al campo médico porque es el que no tiene límites. Y bien lo vemos en la boca. La boca en el momento actual sigue diferenciando como primitivamente a ricos y pobres. De manera que los pobres tienen las bocas destrozadas porque no están cubiertos. Eso habría que cubrirlo. Hay también otro fallo muy grande en el campo de salud mental. En el campo de salud mental, la salud mental llega pero no llega. Es el campo de la vista y de las prótesis en general como también las auditivas, donde a veces los costes son inasumibles por pacientes especialmente ancianos. Cuando oigo la unión de Monsanto y Valle, tiemblo. Hay que recordar que Valle inventó el primer medicamento químico que fue la aspirina, que sintetizó industrialmente en 1899 y logró transformar la fiebre de una reacción socialmente vista como beneficiosa en perjudicial para vender aspirina. Con lo cual da miedo lo que puede hacer ciento y pico años después. Estamos perdiendo el papel de las hierberas y el papel de las cocineras y no estoy hablando en broma. Y sí, lo están perdiendo mucho porque hay que reconocer que era un arte básicamente femenino, el que venía desde la prehistoria con lo que llamamos remedios. Los remedios que van desde atender apropiadamente una herida a utilizar la flor de saúco, pasando por las telarañas para las heridas. A la población le resulta muy cómodo el llamar por teléfono y que haya pizza. Y viene una pizza. Y uno no pregunta ni cómo está hecha, ni de qué está hecha, pero viene. Es más entretenido y más bonito cocinar, preparar la harina, mezclar todo, la masa... Es muy entretenido y muy bonito. Hay que tener una cultura en la que eso valga la pena. Porque la cuestión en la vida es que las cosas valgan la pena. Nosotros cuando empezamos con este tipo de pensamiento hace 50 años, cuando empezamos en la facultad, cuando empezamos para poner un símbolo, a no recibir a los representantes farmacéuticos, estábamos en la soledad absoluta. Y ahora no estamos en la soledad. Ahora hay cientos, yo diría incluso miles de profesionales que están en esa onda. Me llamo Juan Gervas y en este momento soy un anciano. Estoy jubilado de la parte clínica, sigo muy activo en docencia, publicaciones, investigación... En un campo de la salud pública en el que me ha interesado, desde eso, desde los 16 años, la desigualdad. Y el impacto de la desigualdad en la enfermedad y en la salud, que me parece sumamente injusto. Aproximadamente el 30% de lo que se hace no sirve para nada.